Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ustedes nos hacen preguntas recurrentemente y es sobre los tatuajes y particularmente sobre los tatuajes en runas. Charlemos alrededor de la fogata para descubrir y reintegrar al ser. La mística para volver al uno. Esto es... Religare. Así es buscadores, pues este tema, como dice Brenda, nos han preguntado mucho sobre él y en cada curso que damos de runas nos lo preguntan porque es muy recurrente que nosotros todos nos llame la atención el dibujo, particularmente la forma y lo místico que puede representar el dibujo de las runas y pues se destila, pues que se tatúen las runas y vamos a ver si es o no es conveniente. Así es buscadores y para ello déjenos en los comentarios las dudas que tengan sobre qué tatuaje en particular. Ahorita vamos a hablar de ellos específicamente, pero podemos entender que hay muchos mitos alrededor del tema. Hicimos una pequeña investigación en las redes y encontramos que hay muchos videos donde hablan sobre lo malo que puede ser, el daño que te puede suceder si te tatúas ciertas runas, todo esto, el cuidado que debes de tener y yo creo que la verdad creo que lo envuelven muchas supersticiones, muchos mitos y que no se trata de que nada nos dé miedo, es decir, no ser arrebatados, pero pues no es algo que nos pueda causar algún mal en particular, simplemente se basa nuestra opinión sobre que debemos de tener conciencia y conocimiento de qué es lo que nos estamos tatuando porque finalmente es algo que nos durará eternamente o hasta que nos lo quitemos con un láser. Pero bueno, lo que se espera cuando uno se hace el tatuaje es que permanezca en nosotros toda la vida. Así es buscadores, pues compartan. Si les gusta este tema, si creen que a alguien les puede interesar, pues denle like también y bueno, vamos a entrar al tema. Sí, sobre la historia tal vez un poco, ¿no? Yo creo que sí, fíjate que sí, iba yo a entrar por el lado de que si debemos o no debemos hacerlo, más que de manera tradicional o de manera moderna, podríamos llamarle así, pero fíjate que antes del tema de la historia, me gustaría platicar contigo sobre esto que dices, si es, que si atraen algo malo o que si son malas las runas particularmente. Hemos visto, lo que decías en el que hemos investigado en las redes, buscadores, hemos visto muchos, pues hay videos sobre que si atraen fuerzas oscuras, que si algunos chamanes nórdicos las han usado, dicen en esos videos que las han usado para hacer el mal, y etcétera, cosa que es absolutamente absurdo y absolutamente no cierto. Si bien tenemos grandes referentes, por ejemplo en el Galdrabok, que es magia islandesa, nos habla así de magos negros, de magos blancos, estos que buscaban pues comunicarse con las fuerzas no conocidas o las fuerzas más allá de lo evidente, y a esto se le llamaba oscuro, pero a partir de la cristianización. Sí, a partir del sincretismo, a partir precisamente del oscurantismo, en donde todo lo que no tenía que ver con la religión instituida pues era visto como algo malo, como algo supersticioso, como hechicerías, como cosas que no tenías que hacerlo y si lo hacías pues eras de lo peor, y hubo muchos a muchos, pues sí, muertos precisamente por estos conceptos de la Inquisición particularmente, así que ahí derivó muchas supersticiones, y ahí yo quería justo llegar, y me parece bien bonito que bueno que lo tomaste, porque en el momento de hoy se piensan mucho con supersticiones que son basadas precisamente en enseñanzas y doctrinas de algunas instituciones. Siempre decimos que la religión no es que sea, no hay que repelerla, los conceptos, los libros sagrados, son libros sagrados, y lo que lo hace, tal vez lo pueda corromper, pues somos nosotros como humanos, porque pues somos, pues no somos perfectos, ¿no? Todos nos equivocamos, y para ello justo es, quería entrar a la historia de los tatuajes, porque la historia de los tatuajes tiene mucha historia, es decir, va a ser a grandes rasgos, porque el punto es llegar a las runas y a los tatuajes de runas, que si sí, que si no, pero bueno, sabemos que hay muchos vestigios en los chinos, por ejemplo, orientales, que tenían tatuajes, y todos eran tatuajes propiciatorios, es decir, para propiciar la abundancia, la naturaleza, encontramos también, por ejemplo, momias con los egipcios de sacerdotisas particularmente, momias de las sacerdotisas que eran las que se tatuaban particularmente, con propósitos también de fertilidad, tenían tatuajes de lotos, por ejemplo, tatuajes de baguinos, de estos simios que se asocian a tot, tenían tatuajes también de vacas, precisamente por el proceso de la fertilidad, y entonces, estas mujeres, estas sacerdotisas, se tatuaban para demostrar su adultez y su propósito en la sociedad como algo sagrado y algo ritual. Exactamente, esto que mencionas como ritual, son rituales de sanación también, dentro del contenido chamánico y totémico, el quemar ciertos objetos que se asocian, ya sea para curar o para evitar el mal, se quemaban algunas hierbas, algunas plantas, algunas maderas, algunos también contenidos de restos orgánicos, como animales, como ofrendas, y particularmente las cenizas de estos restos, era lo que se incrustaba en la piel, una vez hecho una incisión, y eso es lo que quedaba, pero bien importante lo que estás diciendo, cuando nosotros nos sentimos enfermos, pues no es que estemos tomando medicamento todo el tiempo, lo tomamos hasta que ya nos sentimos sanos, así también la medicina tradicional y la visión de sanación era un aspecto importante, y el otro, las líneas, por ejemplo, marcaban ciclos de la existencia, que si ya pasé de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, si ya me casé, entonces puedo marcar una línea en mi vida, y como las lunas, marcar las lunas, o marcar los tiempos en los que sucedió algo importante. Estas sacerdotisas egipcias justo cumplían esta función los tatuajes, cuando ya estaban en periodos de adultez, conforme iban pasando sus ciclos de la vida, se iban poniendo, tatuando diferentes símbolos que connotaban la edad o el periodo en el que estaban viviendo, y de la misma manera lo vemos con los prehispánicos, todos estos tatuajes y estos códices, en donde podemos ver la modificación corporal, porque no solamente eran tatuajes, sino también las... Sino la modificación, besotes, narigueras, orejeras, lo que ahora conocemos como piercings. Así es, y particularmente también con los guerreros, y que ahí va a llegar a los vikingos, con los guerreros en general, los japoneses, por ejemplo, también se tatuaban para tener en cuerpo mismo los amuletos que les iban a otorgar la seguridad en la batalla, que les iban a otorgar la seguridad, y sobre todo una comunicación contra el oponente. Exacto, y además contra, también no contra, sino para informarle a su propio ejército el rango que tenían, porque podrían quedar desnudos en la batalla, pero tenían sus marcas de las batallas que habían tenido, y de los logros, de los aprendizajes marciales que habían logrado. Hasta por eso se pintaban la piel, ¿no? Los prehispánicos también negros, se pintaban negros. Los pictos, hablando de los vikingos, los pictos, que eran una tribu indomable, tenían precisamente esta característica, de ahí viene pictórica, los pictos de que se pintaban la piel con determinados signos, naturalmente, algunos pintados, algunos tatuados, ¿no? Pero que eran precisamente para generar esta fuerza que nace del interior. Que nace del interior, enfoca a la mente para lograr un propósito. Que finalmente eso es la idea de un talismán, y que bueno, después hubo, empezó a haber el comercio entre naciones, los marineros, en general en la historia, y entonces los marineros llevaban precisamente, pues, la cultura, de donde eran originarios, partiendo también los vikingos, eran marineros, y también iban tatuados, y con esto que veían, comunicaban. Como comunicamos con la ropa, pues comunicamos con nuestros tatuajes. Te cuento una anécdota. Mi abuela me contaba, yo no conocía a mi abuelo, materno, murió poco antes de que yo naciera, pero me decía que tenía un tatuaje, y él era marinero. O sea, hacía viajes de Belice a Inglaterra. Y a todas las personas que hacían viajes recurrentes, según me dice mi abuela, no lo sé, que les obligaban a tener un tatuaje, ¿por qué? Porque si caían al mar, y se podrían, se identificaban. Como todavía se hace, todavía se hace con la ciencia forense, que reconoce a través de los tatuajes. Así que, buscadores, todo esto ha sido una gran historia, y Jaime decía que había diferentes técnicas de tatuaje, particularmente lo tradicional, es que a partir de los restos de una ofrenda, de una fogata, con un propósito específico, para una deidad específica, y para lograr la sanación específica, es decir, de algo muy particular, bueno, con esas cenizas, había varias maneras. Una es la que Jaime dijo, que es la escarificación, es decir, nos cortamos, depositamos la ceniza, y ya cuando cierre, pues ahí estará grabada la... Temporalmente. Temporalmente. Otra de ellas, es también una cosa temporal, que era el cocido. Es decir, literalmente con agujas, se cocía con un hilo. En Egipto eran agujas de oro. Ah, bueno. Cosa que es muy bonita, en Egipto eran agujas de oro, en otra, bueno, porque eran los egipcios, y era algo muy sagrado, y en otros lugares son agujas de hueso, agujas de los peces, ¿cómo se llaman? Las espinas. De las espinas, por ejemplo. No son las costillas de pescaditas. No son las espinas, pero así, las costillas huesas de pescado, o las espinas de las plantas, bueno, con eso se hacía la aguja, y con algún hilo, se pasa el hilo, que se recorrió con ceniza. Manchado, pintado con la ceniza. Tintado con la ceniza, y así queda. Y vean qué bonito lo que comenté, que era con agujas de oro, pues porque era algo totalmente de ritual. Y para los egipcios era tan importante, que incluso derivó al conocimiento, al descubrimiento, o al propósito de la jena, que también se tatuaban, eran como tatuajes. Hay ideas que los tatuajes hindúes, de las señoras que se están casando, van a casar, que son temporales. Mahamihambi, Mahandi, algo se llama. Y son temporales. Y son temporales, pero indican una función social. Exacto, cumplen un propósito específico, para un momento específico, para un ritual específico. Así que, ¿de qué va todo ello, buscadores? Yo decía, los vikingos también lo hacían, y particularmente, se tatuaban el martillo de Thor, el Beg Vizir, como una brújula. El Baal Nud. El Baal Nud, exacto, un árbol que relacionara al Iqdra, sin runas específicas, para propósitos específicos. Nudos, la malla de Beard, que es esta que ustedes ven, también la malla de Beard, que es decir, que ya contiene todas las runas, contiene todas las fuerzas equilibradas, sería lo más ideal. Nosotros siempre lo decimos. Eso sería justamente lo ideal, porque miren, buscadores, mucho se ha visto en los memes de internet, que los que somos occidentales, nos gustan, nos gustan, y es que es la diferencia, entre la ornamentación, y la modificación, al adorno. El adorno es porque me gustó, me gustó este arete, me gustó este collar, me gustó este tatuaje, y es un mero gusto, pero no sé realmente qué significa. Es decir, si me pongo un collar de perlas, ¿qué significan las perlas? Si uso una pulsera de oro, o de plata, o de cobre, o uso de minerales, cuarzos, ¿qué significa esto que estoy trayendo? Así que, igual sucede con los tatuajes. Dicen, no, paz, y la realidad es que dice sopa de pollo, ¿no? Se dicen los memes, y pasa realmente. ¿Qué pasa con las runas? Es un lenguaje, y si no conocemos exactamente lo que significa, una letra con la otra, con la otra son como ideogramas, y entonces, precisamente, y de ello va Brenda, Buscadores, que no se escribieron las historias de los nórdicos en runas, se escribieron en caracteres góticos en el año 1200 por un cristiano, un escaldo, Snorri y Simón, y los escribieron en caracteres góticos, es decir, la historia de los pueblos nórdicos y germánicos no se escribió en runas, porque ellos decían, solamente vamos a grabar, a tallar en piedras, estas runas, que son para estos propósitos muy específicos, sagrados. Sí, Buscadores, así que, en alguna manera, en conclusión, lo que podemos pensar, es que, no se tatúen, o no deberíamos de tatuarnos algo que no conozcamos, como bien decía Jaime, lo escribimos en chino, que pensamos que dice paz, y quién sabe cuántas cosas dirá, hay muchas historias, respecto a ese tipo de tatuajes, yo creo que entramos a YouTube, o a cualquier lado, y son muchas historias terribles sobre eso, y que ellas pues dicen, no, es que no dice eso, me lo tapo, de que va a detener conocimiento, siempre decimos que la ignorancia es una cosa terrible, y seguir las modas, significa muchas veces seguir la ignorancia que siga sucediendo, y de que va, si algo les gusta, si algo les llama la atención, investiguenlo, pregunten el significado real, no se dejen llevar, con ningún tipo de fuente, que les cause miedo, que tal vez tenga, alguna superstición, y que les pueda infundir, incluso a ustedes miedo, o repeler, a quien tenga esos símbolos, eso sería bien feo, porque causa discriminación, respecto a si, que si vemos un bafometo, por ejemplo, pensamos que son, de lo peor satanistas, o que si vemos, que tiene a Jesús, pues yo soy satanista, y entonces lo repele, es decir, podemos pensar un montón de cosas, pero que están basadas, en la ignorancia, y en la superstición, de que va, de estudiar realmente, de ir a las bases profundamente, no tener miedo, y entonces decidir, en conciencia, si quiero o no quiero mi tatuaje, fíjate que importante, esto que dices, porque mucho hemos visto, en las redes, personas que nos dicen, tatuate, o píntate esta runa, feju, y para el dinero, y ya lo hemos dicho, en varias ocasiones, buscadores, la forma de buscar dinero, o de conseguir dinero, de Brenda, es diferente de la mía, el éxito, se mide diferente para Brenda, que para mí, el amor, la forma en que ama a Brenda, es diferente de la mía, no es lo mismo, y cada runa, o cada conjunto de runas, tiene un propósito específico, para la persona específica, lo que Brenda, se pudiera tatuar, si es que lo deseara, no me funciona a mí, no porque a ella, le funcione, esta noción de éxito, esta noción de amor, o esta noción, de ganar dinero, o de salud, pues no va a funcionar, es decir, somos personas, enteramente distintas, y las runas son personalísimas, en todos nuestros cursos, así es, aprenden a encontrar, exactamente, lo que significa cada runa, sin supersticiones, sin mentiras, sin charlatanería, particularmente, me gustaría, buscadores, comentarles, que si, las runas, y los oráculos, en general, se piensan, que son tal vez, no sé, que no son muy profundos, o que no tienen reales fundamentos, simbólicos, filosóficos, pero si los tienen las runas, cuando estudiamos profundamente a ellas, podemos comprender, cada uno de los significados, de cada una de las letras, y entonces, armar historias, con ellas, y vamos a observar, que se habla mucho de magia, magia galder, magia seider, todo esto es de magia consciente, que es la galder, magia seider, que es con plantas, todo esto tiene un propósito, las plantas, la arbolaria, no es tampoco cualquier cosa, y ya lo hemos visto, en la aventura de Hierofante, vayan a verla también, porque realmente son ciencias, que ahora se les nombran ciencias, pero que son ancestrales, de la misma manera, el propósito de los tatuajes, tiene que realmente llenarles, si ustedes están convencidos, y tienen conocimiento, de que quieren una runa fejo, una runa urrus, ózalas, dagas, es decir, jágalas, cualquiera de las runas, tengan conciencia, de sus propósitos, que eso va a ser lo más importante, porque pueden tatuarse un cacto, pueden tatuarse un hot cakes, o es decir, pueden tatuarse lo que quieran, podemos, porque son libres de hacerlo, pero valdría la pena conocerlo, eso es lo más importante del religión. vale la pena también desmitificar esta parte, lo que hemos hablado hasta ahorita, es lo tradicional, pero si yo tengo el gusto, el deseo, y se me nace del alma, tatuarme la runa que se me pegue la gana, no va a pasar nada, absolutamente nada, pero no es lo tradicional, ¿por qué? pues es como si me tatúo sopa de pollo, aunque yo pienso que dice paz, bueno, si es mi gusto, lo hago, y no pasa absolutamente nada. así es, buscadores, de que van el religare, y en particular la academia hermética, de que no tengamos miedo, ni superstición sobre nada en particular, así que, déjenos sus comentarios, que piensan tatuarse, que han elegido tatuarse, y que dudas tienen, sobre todo, el Valknut, el Valknut, el Beg Vizir, todos estos símbolos, pues hablan de las runas, en diferentes acomodos, con ciertos trazos particulares, que de alguna manera, las ocultan, pero que ahí están intrínsecamente, equilibrando las fuerzas, y los mundos, de los nueve mundos, del árbol del Iqdras, y las fuerzas, todas conjuntas, en estas dújulas. Es muy importante, y aquí va un secreto, este signo que ven aquí, la maya de Vir, es exactamente lo mismo, que el Beg Vizir, pero en un orden distinto, en una forma distinta, entonces, conocer esos secretos, es precisamente, lo que nos da la claridad, sobre qué significa cada runa, y por qué va en este orden, y no en este otro, por qué la puedo poner invertida, me puede funcionar invertida, me puede funcionar, en otros sentidos de lectura, y bueno, de que ello va, de que yo sepa exactamente, tradicionalmente, así se usaba, para qué significa, para qué la voy a usar. Así es buscadores, y si quieren saber más, sobre justo los mitos, vayan a ver el que hicimos, sobre los materiales, en que deberían tallarse las runas, vayan a verlo, también son bien interesantes, y bueno, pues déjenos sus dudas, comentarios, like, compartan a alguien, que ustedes sepan, que se quiere tatuar, y tiene tal vez miedo, o algún tipo de idea, y que nos pregunten, y pregúntenos, lo vamos a responder, igual le vamos a hacer alguna historia, en Instagram, vayan a contestar la encuesta, esto va a ser interesante, porque nos gusta saber, los miedos que tienen ustedes, pues para que vivamos más libres, creo que el miedo, más que nada, limita la percepción subjetiva, del mundo, entonces que hay que tener, una visión más objetiva, cada vez, así que, y esto es precisamente, religarnos, que es religare, y finalmente, buscar el fuego interno. Así es, charla alrededor de la fogata, que es este religare, precisamente, pues para conocer más, de la humanidad, y cómo nosotros vivimos en ella, y encontramos los sagradones. Así es, buscadores, y pues sigamos en la búsqueda, del fuego interno, cuídense mucho, y pues que les queden muy bien, los tatuajes. Bye. Somos Ignis Regno, el reino del fuego, encuéntranos en Facebook, e Instagram, cada semana, compartimos contenido esotérico, sin supersticiones, para el desarrollo del ser, suscríbete, comenta, comparte, y da click en la campanita, de notificaciones, sigamos en la búsqueda, del fuego interno.